¡Oh, veo! ¡No me gusta! Ah, ok. Buenas tardes, todos, todas. Marcos Williamson de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Cuando veníamos acá para Costa Rica, venía yo, me pidió, pues, Bri Bri, el compañero que hiciera una presentación, pues, de las experiencias de Nicaragua. Cariñosamente le llamo Bri Bri, porque ahí nos conocimos en el 2000. Entonces, yo decía, ¿y cómo lo hago? Pues, si va a ser ante geógrafos. Entonces, ¿cómo le hago para conectar esta cuestión de la empiria, verdad? Lo empírico y la ciencia. Entonces, mi presentación va basada en la primera parte en cómo lo hemos estado haciendo, verdad, las experiencias, los tips, y la segunda parte fue un poquito el proceso de la costa caribe. Cuando hablamos de mapeo participativo, obviamente... Miren, el mapeo viene, ustedes como geógrafos saben que los mapas se hacen desde el tiempo de la prehistoria, y también las técnicas son diversas, la participación es diversa, hay mapas en piedras, hay mapas en suelo. Entonces, prácticamente lo que se le está llamando al mapeo participativo ahora es una práctica emergente que trata de fusionar lo empírico con lo que reconoce los estados, con lo que reconoce la ciencia. Es decir, ¿cómo se hace o cómo conseguimos ese conocimiento que está entre los abuelos, entre los viejos, y cómo lo traducimos a algo que reconoce al gobierno para su titulación? Entonces, en la práctica el mapeo participativo normalmente está orientado al empoderamiento comunitario, al empoderamiento de esas clases que siempre han sido desposeídas y están tratando de, digamos, conseguir sus derechos que le han sido negados. Entonces, una buena práctica de un mapeo participativo debe ser flexible, es decir, no podemos entrar con una camisa de fuerza, una metodología única, sino que tenemos que irlo adaptando con el tiempo, ¿verdad? Y lo que queremos hacer con esto es llevar evidencia del conocimiento normalmente para fortalecer las voces que no se han podido escuchar. En esta gráfica trato de mostrar en realidad lo que es un mapeo y podemos comenzar desde la parte izquierda, no se ve muy bien, cómo uno hace mapas posiblemente, a eso se le llama mapas efímeros, en el suelo, ¿verdad? Poniendo palitos, haciendo sus propias rayas y a medida, digamos, del tiempo, nosotros como parte de la ciencia queremos transformar eso en un mapa con escala, en un mapa con coordenada, entonces empezamos a encontrar dificultades y tratamos de ver qué método podemos hacer. Lo en medio es un mapa, lo que nosotros le llamamos mapa parlante, un mapa que la gente dibuja, posiblemente en croquis, ¿verdad? Y termina en un mapa, ahora sí, yo tengo, leo mi propio libro. Entonces acá, pues, más o menos, eso es lo que más o menos se quiere hacer, ¿verdad? Pasar desde aquí a meterlo a papel, pero ajustarla a la tecnología, a lo que es ciencia, es decir, de la parte empírica, lo que la gente no reconoce, a la ciencia, pues, es decir, tenemos que llevar un mapa al gobierno, pero con coordenadas, pero todo el proceso que decía el profesor Chapin, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente haga su propio mapa? Entonces, yo, yo le, yo, digamos, con los muchachos hemos hecho esta reflexión y que vemos que la evolución del mapeo participativo comienza de lo efímero hasta terminar acá, pero entonces empieza a haber algunas características, por ejemplo, en los mapas efímeros, entre más está en la mente de la gente, obviamente es menos preciso, es un poco más simple, es rudimentario, pero es más emotivo, ¿verdad? Cuando la gente está tratando y habla, ahí ya se mete sentimiento, se mete olor, ¿verdad? Se mete color en esos tipos de mapas y termina en esto, en los mapas más precisos, que es más complicado, más tecnificado, pero también es más frío, ¿verdad? Porque tenemos un mapa ahí que si no lo, si no hace bien las leyendas, posiblemente no se puede, no tiene ese sentimiento que le dan los indígenas al mapeo. Entonces, empiezan ya las discusiones, la ambigüedad, ¿verdad? Que tiene que ver con los niveles de precisión. Siempre pensando en que el lado izquierdo es lo que la gente piensa, entonces decimos, para los científicos posiblemente es una confusión, es información cualitativa, ¿verdad? Es menor resolución y en la parte derecha, sí, es un mapa de precisión, son datos cuantitativos, tienen escalas definidas, ¿verdad? Hay mayor resolución, ¿verdad? Pero entonces, todo este proceso en el sistema de mapeo participativo, digamos, para reclamar los derechos, tenemos que pasarlo. Es decir, tenemos que todo esto transferirlo a un mapa que haga el reclamo de la tierra. Entonces, en palabras sencillas, eso es pues lo que estamos, digamos, tratando de integrar, ¿verdad? Lo que piensa la gente con un mapa que tenga un, digamos, un posicionamiento para el reclamo estatal. Entonces, empiezan a salir cosas, como la gente, ¿verdad? Lo tiene en su mente. La distancia. Lo que piensa uno no es lo mismo que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos un señor cargando un cántaro de agua y llevándolo a pie, y el de aquí le dice, ¿por qué se tomó tanto tiempo? ¿Verdad? Porque las distancias no son simétricas. Es decir, el que va en moto, el tiempo que toma para llegar no es lo mismo que el que viene cargando. Entonces, esos tipos de cosas empezamos a encontrarnos en el terreno. La conceptualización del espacio. Es decir, la gente concibe las cosas a su manera, ¿verdad? Y cuando lo queremos insertar en un mapa, digamos, con coordenadas, con imágenes de satélite y fotos, son dos cosas diferentes. Entonces, tenemos que empezar a tener esos cuidados. Cuando estamos hablando con la gente de ahí, algo que se llama multiseñales, ¿verdad? O los mapas mentales, que ellos incluyen sonidos, aromas, gustos. Recordar, por ejemplo, el indígena, cuando fue allá a la quebrada tal, él tiene otra cosa en su memoria, ¿verdad? Esos gustos que son aspectos culturales que, ¿cómo lo metemos a un mapa? No hay manera. Entonces, también hay cosas que tenemos que completar. A veces la información es incompleta. ¿Verdad? ¿Y cómo hacemos para complementar? Uno investiga, uno hace triangulación. Es decir, cuando hablamos de triangulación, empiezan a hacer cosas que, ah, yo fui a pescar, y te dicen a dos días de camino. ¿Ya? Y a veces te ponen el mapa que recorrieron 60 kilómetros. Entonces, uno ya empieza, oye, este camina 30 kilómetros al día. Entonces, tenés que empezar a triangular información. Y empiezan a aparecer aspectos culturales. Para uno, este es un árbol cualquiera, pero para otro es un árbol sagrado. ¿Verdad? Entonces, ya empieza el aspecto cultural con el aspecto de la ciencia. Es decir, lo empírico contra lo que consideramos científico. Bajo ese contexto, ahora les hablo un poquito de la costa caribe. La costa caribe de Nicaragua, es decir, Nicaragua tiene dos realidades como país. La parte pacífica, que fue colonizada por los españoles, que esto es lo que más o menos dejó. Exterminio del pueblo, evangelización y el desarrollo de la propiedad privada. En el caso de la costa caribe, fue anexado básicamente en 1905, ¿verdad? Pero, como parte del compromiso del Estado de Nicaragua, era conservar la propiedad comunal. Es decir, demarcarle los territorios a la gente. Entonces, algunas fechas importantes, por ejemplo, es esto. En 1994, la elección de la... En 1905, se crea la comisión tituladora para garantizar los derechos de los territorios de los pueblos indígenas de la costa caribe. Pero no ocurrió mucho, es decir, solo se titularon desde 1905 hasta más o menos 1960, se titularon... No, hasta más o menos 1918, se titularon solamente como 30 territorios de comunidades, ¿verdad? Y más o menos funcionaba hasta 1987, donde se emitían títulos de reforma agraria que se le daban, digamos, a los territorios indígenas. Y las características de los títulos de reforma agraria eran 50 manzanas por familia. Es decir, una visión completamente diferente, una visión occidentalista, que hagan lo que tienen los territorios indígenas, que son grandes extensiones porque necesitan para cazar, para sus actos culturales, para la pesca, etc. Y algo importante fue en 1986, la constitución de Nicaragua ya aprueba de que Nicaragua no solamente es un país monoétnico, sino que hay territorios y pueblos indígenas. Eso es un hito en la historia de Nicaragua. Y en 1987 se aprueba el estatuto de autonomía. Es decir, para todas esas regiones donde viven los indígenas en la costa caribe, van a tener un tratamiento especial. Y en el año 2003, básicamente se aprueba la ley de demarcación y titulación. Esto tiene como objeto irregular estas tierras que hace 300, 400 años eran de los indígenas y no se habían titulado. Entonces, prácticamente existe, ¿verdad? Y la universidad participa en lo que es la creación, digamos, de cómo se debería hacer la titulación. ¿Cabe mencionar? Ah, sorry. Ok. Cabe mencionar, entonces, que aquí tiene cinco etapas la demarcación y titulación. Una etapa de solicitud de diagnóstico, es decir, tenemos que hacer diagnóstico. Ahí incluyen los diagnósticos cartográficos, los diagnósticos sociales, los diagnósticos etnográficos, ¿verdad? Hay una etapa de resolución de conflictos, que es cuando ya tienen los mapas con quién tienen conflictos y con otros territorios. Una etapa de mojonamiento, ya cuando se define, ¿verdad? Que mis mojones van a pasar por acá. Entonces, nosotros tenemos que, digamos, ya se oficializan, ya se toman los puntos con GPS y se hace la poligonal. Así lo hicieron ustedes. ¿Ok? Después el titular y el saneamiento. Entonces, nosotros entramos fuertemente en la fase primera de diagnóstico. Y ahí utilizamos la metodología, ¿verdad? Combinada de lo que hemos hecho con el Dr. Chapin y con otros, digamos, otras experiencias. Y esto es más o menos los resultados. La Costa Caribe, digamos, es como que se estuviera trazando una línea acá. Ahora, representa prácticamente el 50% del territorio. Y estos son los territorios de, digamos, de los indígenas demarcados en Nicaragua, la parte roja. ¿Verdad? Ahí están. Se han definido un total de 22 territorios. De esos 21 ya están titulados, solo falta uno. Y están ya con el título. Acuérdense que hay cinco fases. Solo se entra entonces en la etapa de saneamiento. ¿Qué significa saneamiento? Es la etapa de la gente que no pertenece a la comunidad y que vive en ese territorio. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Verdad? Entonces, hay diferentes... Esa es la lucha ahorita, ¿no? Es decir, se supone que por ley el Estado debe garantizar el saneamiento. En el caso de nosotros, ya sabemos que el Estado no tiene el dinero para hacer eso. Entonces, estamos trabajando ahorita como universidad en algo que le llamamos el manual de saneamiento. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con la gente que tiene títulos que son válidos en los territorios? ¿Cómo se va a tratar? ¿Qué pasa con los títulos, digamos, títulos de reforma agraria? ¿Qué pasa con la gente que está en el territorio y hace 20 años no tienen títulos? Pero que sí han, digamos, vivido de manera armoniosa. ¿Y qué pasa con la gente que entró así? Nosotros le llamamos colono, ¿verdad? La gente que entra y que no tiene ningún tipo de derecho. Entonces, esas son, digamos, las aristas del proceso de marcación y titulación. Esto es básicamente cómo se está conformado, doctor Mack. Ahora, esto ya es el territorio titulado de los Mayangas, lo que están en azul. Estas son las nuevas cosas que en este mapa todavía no estaba como claro. Esto es, digamos, de los misquitos. Este es una combinación de misquitos y afrodescendientes. Y este es una, digamos, una representación gráfica del territorio rama creole. Entonces, en resumen, ese es el proceso de marcación y titulación de los territorios indígenas en la costa caribe. Entramos entonces a algunas lecciones aprendidas en todo este camino. Uno es, ya sabemos que el mapeo puede servir para visibilizar a la gente, también puede servir para reclamo, pero también puede servir para transmisiones de generaciones. Es decir, una de las cosas que hemos aprendido en el mapeo cuando ya se trabaja con la gente, como que ya tienen un documento, ¿verdad? Y ya no es una historia oral que le pueden transmitir a su hijo, ¿verdad? Es decir, ya este es tu territorio. Y esto es interesante cuando fuimos a Huastigny. Tuvimos un proceso de un taller de etnomapeo en una comunidad, digamos, maya, en la que se llama Huastigny. Y ya los niños, ¿verdad? Hacían danzas y las danzas. Yo soy el mojón número uno, se ponían a danzar. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estás? Se fue. Esa experiencia la vivimos. Es decir, el mismo mapa ahora hace que se está transmitiendo estas cuestiones de los límites, ¿verdad? De generación en generación. Bueno, una segunda lección aprendida es que hay que contar con un ambiente propicio. Es decir, el mapa, en este caso, para demarcación y titulación, debería estar en un momento en que podemos hacer alianzas. ¿Qué quiero decir? Una de las lecciones que siento yo que hemos aprendido es que aún los indígenas no deben luchar, ¿verdad? Solo ante el gobierno tienen que buscar alianzas, ya sea que estas alianzas sean con ONG, ¿verdad? O con instituciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es el reconocimiento oficial. Entonces, si ustedes logramos, o nosotros logramos incorporar al gobierno en el proceso, obviamente ya le estamos dando un medio paso, ¿verdad? Para la oficialización. El mapeo. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que el mapeo debe reflejar un conjunto de derechos ambientales. Es decir, el mapeo, a veces ese, cuando ya terminamos el mapa, posiblemente estamos dejando fuera a otros tipos de derechos, ¿verdad? Simplemente estamos posiblemente mapeando el territorio. Ajá, pero ¿qué pasa con los derechos culturales? ¿Qué pasa con los derechos de la mujer? ¿Qué pasa con los derechos de...? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando estamos pasando estos mapas, digamos, efímeros, a unos mapas, digamos, oficiales. El proceso del mapeo puede ser más importante que el resultado mismo. Es lo que decía. Es decir, cuando ya está haciendo el mapeo, se empodera la gente, ¿verdad? Y posiblemente no se alcancen los resultados en el tiempo esperado, pero sí se volvió mucho más importante el mapeo en el acto de empoderamiento. Nosotros, por ejemplo, en el territorio Rama, cuando hicimos la primera experiencia antes de este mapa, nosotros trabajamos con Native Land. La gente andaba en el mapa debajo de su brazo, ¿verdad? Y era un empoderamiento total, pues. Entonces, el producto, ¿verdad? Puede ser que el proceso es mucho más importante cuando ya la gente está empapada de qué significa el mapa para ellos que el resultado mismo. La tecnología debe facilitar la inclusión, no la exclusión. Es decir, estamos hablando de que con un GPS simplemente tomamos unas coordenadas. Y si es un punto, ya sabemos que es una coordenada XY. Hasta ahí nomás llegó, ¿verdad? Y qué pasa con todas las otras cosas, ¿verdad? Y el mapa, esto es un poco parecido a esto, el mapa puede ser el comienzo de un proceso de empoderamiento, no el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que el empoderamiento, obviamente, es un mapa de un pueblo que históricamente está peleando por un derecho territorial. Ese mapa, digamos que lo logramos hacer de manera participativa, ¿verdad? Se vuelve un proceso de empoderamiento y no es el fin del mapa, porque después de ese primer mapa también pueden derivarse otros mapas. Entonces, a manera general, eso es lo que quería más o menos compartir con ustedes. Si hay necesidad de preguntas para aclaración, yo podría fácilmente platicar un poquito más. Gracias. Quizás para continuar con este conversatorio, yo invitaría a Marc, a Silber y a Marcos aquí a la mesa. Y también invitaría a ustedes que puedan ir alistando sus preguntas, comentarios o consultas, quizás indicando a quién le dirigen la pregunta. Es importante, quizás mencionar, que también el proceso de mapeo, de una u otra forma, constituye una herramienta que está, sin lugar a duda, sirviendo mucho a los pueblos indígenas, pero que se enmarca en todo un contexto de derechos, como lo mencionó más recientemente el doctor Williamson. Aquí en la región, a excepción de Panamá, Belice y El Salvador, todos los demás países han ratificado el convenio 169. Y en ese convenio 169 sobre pueblos indígenas, establece claramente el derecho que tienen los pueblos a sus tierras colectivas, a la propiedad, a la gestión de sus propios territorios, derecho a la autodeterminación, derecho a la gobernanza, a definir sus prioridades. Y creo que esta metodología, el mapeo participativo, constituye también, en alguna medida, una forma práctica de ir avanzando también en el cumplimiento de esos derechos. Abro entonces el espacio para preguntas, comentarios, solamente tienen que levantar quizás una ronda de unas tres preguntas al inicio. Bueno, aquí tal vez pueden utilizar el micrófono porque se está grabando. Buenas, mucho gusto. Soy Pamela Campos. Mi pregunta es muy puntual en relación al vínculo del mapa, ¿verdad?, de todo lo que es mapeo participativo con el tema de la etnocartografía. Bueno, tengo alguna experiencia, en algún momento participé realizando este tipo de metodologías en una comunidad aquí en Costa Rica, indígena, y recuerdo que en ese momento lo que hicimos fue como trabajar con la comunidad y dotarla de métodos, bueno, los capacitamos en toda la parte de métodos, bueno, se me fue, de georreferenciales. Entonces, les enseñamos a usar el GPS a los compañeros para que poco a poco fueran como mapeando puntos en su zona. Les enseñamos también la interpretación del mapa, coordenadas, entonces fue como un proceso, un intercambio, ¿verdad? Y ahorita lo que me viene a la mente con todo lo que hemos conversado, o con lo que ustedes han conversado en realidad, es si se está dando ese paso, o sea, a veces dentro de la misma metodología hablamos de zonas de uso, hablamos de zonas específicas en cuanto a formas de cultivo, lugares de cultivo específicamente, o cosas así, pero no sé si hay un paso en cuanto a que las personas, además de identificar el área, la georreferencia, y entonces esto ayuda a la hora de dárselo al geógrafo, ¿verdad?, o al cartógrafo, darle las coordenadas a los puntos y entonces queda en el espacio ya ubicado, incluso, es más que todo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más o quedó suficientemente claro? Dicen allá en Honduras como el río Patuca, y realmente el agua es medio oscura, medio río. Buenas noches. Mi pregunta es para el último señor. Aquí en Costa Rica tenemos 24 territorios, y algunos de ellos han querido exigir el que sea habitado por personas de su territorio, y no personas que llegaron a invadirlo. Yo quería que se refiriera tal vez un poquitito, tal vez porque podríamos nosotros aprender de este proceso de saneamiento, de este manual, porque acá ha habido mucha resistencia a la gente que ha invadido los territorios indígenas, de querer salir de ellos, y tampoco el gobierno ha tenido una política clara para devolverle las tierras a quien realmente les pertenece. Entonces, si tal vez podría profundizar en este manual de saneamiento, que me parece como muy interesante, cómo hacer ese proceso de transición, y también la gente que vivía ahí, aunque no sea de esa comunidad, cuál es la respuesta que ustedes plantean también para ellos. Una última intervención en esta primera ronda, si hubiera... Buenas, bueno, yo soy estudiante de geografía, tengo tres preguntas que son como muy similares. Bueno, con la metodología que presentó el señor Chapman, ¿está bien dicho? Chapin. Chapin. Bueno. Es como Chapin. Bueno, es como Chapin. Es que... Cuando empezó el discurso me fue muy interesante, y yo estaba tratando de meterme en los pueblos indígenas, estaba tratando de ir con los indígenas, estaba tratando de ir con una hoja, para marcar zonas, y después, cuando venía la metodología de que eso se va pasando puntualmente, la parte empírica, a llegar a la fotografía aérea, ya para hacer la parte científica, como explicó el señor aquí. Yo me quedé pensando, hubo inicio, que cómo hacían para saber que el pulpito está ahí, y que el parlante está ahí, y no está más acá. Después, ya más adelante, hablaron sobre GPS, porque... Entonces digo, bueno, si era la metodología, ¿es utilizada por todas las áreas, o es diferente? Eso... Mis preguntas son más que todo metodológicas. Entonces, después, también me quedé pensando, bueno, que si han existido territorios en conflicto. Por ejemplo, el territorio de los de acá y los de allá, y esta es la línea divisoria, o los de acá se pasan un poco para acá, porque a veces es muy... No es tan limitante las divisiones territoriales en los indígenas, pienso yo. Entonces, que si han existido problemas de eso. Y lo otro es que, digamos, para definir el territorio indígena, el área de vivencia de los indígenas es exactamente igual al área de casa, o a veces se meten en otros territorios, o cómo es eso. Digamos, ustedes que han estado en esa vivencia. Básicamente es como muy similar, y... Bueno, y la última era que, ¿dónde hago para bajar la metodología? Era un combo de preguntas, ¿verdad? Vamos a cederle la palabra aquí, en el orden que iniciaron las presentaciones, al doctor Chapin, y después al doctor Silver, y luego Williamson, para que comenten o aclaren las consultas que se han hecho. Muchos hablaron de GPS, que nunca hemos usado eso. Yo, personalmente, no he trabajado con eso. Y no es necesario, porque los indígenas saben exactamente dónde están las cosas, y después se puede verificar con imágenes de satélite, y ahí, ¡pum!, lo pueden poner. Me acuerdo, he trabajado en Indonesia, donde tiene mucha tecnología, y hicieron varios mapeos con GPS, entonces, del territorio de una comunidad, por ejemplo. Entonces, comienzan con GPS, y ¡pum!, 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 y dan toda la vuelta, y hacen como un mapa, con GPS, pero no ponen nada adentro, solamente con GPS. Y eso no sirve para nada, no sirve para nada. Ellos pueden definir sus tierras sin GPS. Y Marcos habló de que la tecnología no debe excluir, que debe incluir a la gente. Pero hay que decir que mientras más tecnología, más lejos de la comunidad uno va. Los indígenas no tienen acceso a computadoras y GPS en su comunidad. No tienen esa tecnología. Y si llegan los cartógonos con un montón de tecnología, y se van entonces eso no es mapeo participativo y si dan GPS a la gente eso no es participación tampoco digo yo ¿y cuáles son otras? ¿cómo tiene que ver con la tecnología? bueno no estoy en contra de la tecnología y como dijo Marcos lo que hay que hacer es una combinación de la participación indígena y los datos que están recogiendo con la tecnología cartográfica porque nadie puede presentar mapas así dibujados al gobierno, el gobierno no acepta eso si estamos en proceso legal nadie acepta dibujos hay que buscar los datos con los dibujos y después transferir toda esa información a mapas cartográficos ya con coordenadas y todo eso es decir que una combinación de esas cosas pero lo que dice Marcos es que no hay que usar la tecnología para excluir a la gente porque otra cosa que voy a decir que trabajamos con sobre papel sobre papel y necesitamos cartógrafos que pueden trabajar sobre papel y no en computadoras ellos tienen que saber eso también ¿no? pero ellos lo que pasa es que muchos estudiantes hoy en día no sé cómo es en Costa Rica pero en Estados Unidos los cabrones no pueden hacer nada en papel no pueden y no sirven para estos proyectos sencillamente aunque no me hicieron una pregunta directa pero yo quisiera referirme al tema de los conflictos intercomunitarios yo creo que efectivamente esa es una cuestión muy presente en todas las comunidades que siempre se van a a disputar límites recursos bosques ríos accesos caminos yo creo que eso también si se maneja adecuadamente pues hasta cierto punto es sano porque mantiene viva digamos la la preocupación sobre sobre los recursos lamentablemente pues algunos conflictos desbocan en acciones violentas pero básicamente yo me quiero referir al hecho de que en muchas comunidades se establecen espacios de diálogo para resolver esos conflictos y muchas veces no son soluciones rápidas la gente necesita tiempo para dirimir sus diferencias y antes por ejemplo yo creo que eso está pasando mucho en Guatemala las comunidades se peleaban entre sí por límites pero ahora se han dado cuenta que la pelea no es entre ellas sino que hay presiones fuertes y entonces están optando por ejemplo las comunidades de la Sierra de Chinajá en Alta Verapaz a crear espacios intercomunitarios o sea ya digamos superar esa rivalidad entre comunidades y en cambio trascender a una etapa en la cual las comunidades con intereses comunes con presiones comunes se unen para darle un poco más fuerza a la defensa del territorio efectivamente la primera pregunta de los puntos georreferenciados nosotros como universidad hemos detectado que todavía ahí falta es decir nos toca cómo transmitirle la tecnología a la gente verdad lo que quiero decir tal vez tenemos la gran ventaja que la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense es considerada por nosotros como una universidad comunitaria verdad qué significa no somos una universidad que tratamos de resolver una universidad estatal ni privada nuestra misión es justamente el acompañamiento de estos pueblos verdad entonces nosotros sí como una lección aprendida que no lo puse ahí y qué pasa ahora con estos mapas que ya lo tenemos en archivo GIS GIS ARMAP lo que fuera entonces lo que estamos tratando de hacer montamos un programa o dentro del programa nosotros tenemos un programa que se llama escuela de liderazgo escuela de liderazgo de que se consigue digamos miembros de las comunidades especialmente las más marginadas y se les ingresa a la universidad entonces se les da como una secundaria acelerada verdad y cuando ellas terminan ya la secundaria si ellos quieren ingresar a la universidad pues tienen la opción pero entre esas clases digamos de la secundaria ya se les empieza a meter estos tipos de cosas como manejo de tecnología porque ellos están digamos internos verdad y entonces están posiblemente del año ocho o diez meses entonces les das clases en la mañana de unas cosas verdad pero también le das tecnología le das esta cuestión de liderazgo comunitario como tienes que atender a tu comunidad verdad y para eso nosotros invitamos a líderes de las comunidades que les den clase verdad para no suplantar verdad que nosotros digamos yo no soy indígena y que clase de liderazgo indígena voy a dar el que les tiene que dar eso es el líder indígena y especialmente el cacique para que se vaya digamos empoderando de eso entonces si ahí estamos buscándole solución es un proceso evolutivo obviamente y tenemos que ir como dándole salida a todas las cosas en cuanto al saneamiento en la costa caribe por eso puse los hitos verdad y las cuestiones históricas obviamente para hacer una etapa de saneamiento tienes que partir de algo verdad entonces la ley 445 digamos tiene un artículo que dice que todos los títulos antes de 1987 tienen validez entonces arrancamos por eso verdad arrancada haciendo algo que le llamamos en el manual de saneamiento un diagnóstico jurídico que tiene que ver cómo está la situación legal de todas las personas ajenas a la comunidad con respecto a su título verdad entonces ahí tienen un primer corte los que están de 1987 para acá ya no tienen derecho los que están de 1987 para atrás lo que ahí es que se puede hacer como un convenio con ellos verdad es decir que si ellos tienen un derecho legal y quieren vender obviamente le tienen que vender al gobierno o a la comunidad ya que están en la comunidad ¿me entienden? entonces de esa manera se va saneando obviamente si no quieren vender tienen todo el derecho de ir ahí pero bajo normativa se lo pongo de esta manera las áreas protegidas cuando hay una área protegida que permite que gente vive en ellos se rigen por los planes de manejo ¿no es así? verás por las normativas del plan de manejo entonces bajo esa misma lógica se trabaja ahí también digamos y después las comunidades bueno ya tenés clasificado a la gente ¿verdad? nosotros le llamamos o ellos le llaman viejos vivientes ¿qué pasa? de alguien que tiene tiempo y no tiene título entonces ellos tienen mucho más derecho que alguien que llegó digamos después que se tituló justamente ahora el 19 hay una gran asamblea en Puerto Cabeza que ya te invité ¿verdad? y se va a volver a tocar nuevamente este tema mire este es el tema más candente que hay ahorita en la costa caribe ¿verdad? en el proceso de marcación y titulación es un proceso de enseñanza aprendizaje vamos aprendiendo a medida que van y los errores pues no lo sabemos todo pero vamos yo puedo poner en línea digamos el manual de saneamiento ¿verdad? como lo estamos pensando hacer pero también ustedes pueden entrar a la página web de territorio rama solo pongan rama territorio rama criollo y ellos fueron los primeros que salieron con este manual de saneamiento y ahí está disponible pues ellos tienen dos grandes documentos ellos tienen algo que se llama el plan de desarrollo del territorio rama y tienen otro documento dentro de ese yo creo que el tercer capítulo ellos tienen algo que se llama manual de saneamiento ok ahí también lo pueden bajar está libre y los límites de conflicto bueno ya ellos lo han dicho bastante pero yo interpreto los límites de conflicto de esta manera los recursos con los indígenas posiblemente no se peleen ¿verdad? donde empiezan a pelearse es cuando entra ya alguien y le pone un valor monetario al recurso es decir ellos pueden estar cazando y no hay problema porque como son cazas de subsistencia o sea cazan para vivir cazan para subsistir entonces no hay problema ajá pero ¿qué pasa si entonces le decís cazame 20, 30 venados? ahí ya se vuelve un problema porque alguien está haciendo ver al negocio de eso entonces hay que entender que la cultura indígena es una cultura nosotros la llamamos igualitaria es decir todos tienen derecho ¿verdad? y todos tienen acceso a los recursos cuando ya llega por ejemplo en el recurso forestal y lo que hemos visto es que en el caso de los recursos forestales es cuando llega una empresa maderera ¿verdad? entonces hay un gran bosque que se yo de maderas preciosas y justamente está en el límite del territorio como el uso no era para explotación forestal no había problema pero ahora ah me van a pagar 50 mil dólares 100 mil dólares ahí empiezan los problemas ¿verdad? entonces la manera como se ha solucionado eso es se ha declarado áreas de uso común ¿verdad? las áreas de uso común como tratando de revertir eso oye como es para los dos entonces o si va a la explotación ambos como dice Aniceto ambos dos tienen que tener el derecho de ¿verdad? hay un comediante en Nicaragua que dice eso ambos dos entonces eso son las cosas pero uno tiene que encontrarlo uno tiene que buscarle salida y normalmente la respuesta está en los hechos históricos como ha vivido viviendo la comunidad a veces queremos inventar respuestas nuevas y ellos ya tienen la respuesta lo que pasa es que le estamos cambiando el modelo esta misma cosa es delimitar ¿verdad? los indígenas no están acostumbrados a un límite y ustedes que son cartógrafos ¿verdad? a veces sale una raya una línea recta ¿verdad? cuando estás tratando de unir dos puntos ¿verdad? pero normalmente ese no es el límite que usan las comunidades el límite es otro puede ser el transcurso del río puede ser un caminito y eso no son las cosas que seguimos ¿ya me entiendes? entonces nosotros mismos con la misma tecnología como bien decía a veces contaminamos las cosas ¿verdad? y nos metemos en problemas tal vez a manera de reflexión eso sería bueno si hubiera algunas otras inquietudes podríamos abrir una segunda ronda de preguntas buenas noches buenas noches bueno primero que todo agradecer a quienes realizaron la actividad todos los de la mesa Juan Gutiérrez de la Universidad Sata a la Distancia un poco en la experiencia de de ver si es este instrumento si es el otro instrumento para mapear si es oral o demás ¿cómo fue la correlación digamos con la escuela o con los distintos grupos al interno de la comunidad? si hubo por ejemplo una participación más peligrante que se dio de mujeres o si tal vez el grupo con el que han venido trabajando era más joven o un poco que nos describan en la experiencia de vida como por donde también dentro de la red comunitaria uno se puede guiar ¿verdad? lo pregunto en la Universidad Sata a la Distancia hay un proyecto similar sobre el territorio de Salitra si quiere trabajar un poco el uso del suelo cuál es la zona de conflicto y demás entonces ver tal vez estrategias de inserción tal vez si nos compartan un poco por ahí gracias gracias ¿alguien más? bueno si no vamos a entonces hacer una última ronda pero aquí entre los colegas de la mesa tanto para que respondan la consulta que ha hecho el amigo de la UNED ¿verdad? con perspectivas de que sería su intervención de cierre ¿me escucharon? vamos a dar una oportunidad de un minuto para responder un poco la inquietud del compañero y sería la última ronda ¿verdad? de nuestra participación ya como cierre de la sesión sí las experiencias de mapeo participativo que hemos acompañado en Guatemala realmente nosotros ponemos en manos de las comunidades la decisión sobre los actores sobre los tiempos sobre los digamos los métodos incluso de hacer el mapeo es decir reconocemos que cada comunidad tiene sus estructuras sus instituciones y a partir de ahí es que se define y obviamente pues se procura que haya una amplia participación las mujeres por ejemplo tienen una perspectiva distinta sobre los valores digamos la importancia los recursos del territorio lo mismo que los jóvenes recuerdo que el año pasado nosotros hicimos un estudio intergeneracional en una comunidad de Totonicapán que se llama que son formas de tenencia comunal de parcialidades que son familias ampliadas de comunidades y entonces realmente fue interesante ver que las ideas y las perspectivas que los jóvenes digamos entre 15 a 30 años tenían sobre el territorio hicimos otro grupo de entre 30 a 60 y de entre 60 a 90 digamos o más en donde realmente las ideas y la noción del territorio cambia cambia fundamentalmente pero las comunidades son las que deciden cómo involucrarse y tratar de procurar que participen todos los entes cada comunidad tiene estructuras distintas de organización por ejemplo en el caso de los 48 cantones por ejemplo son 48 comunidades y cada comunidad con una estructura organizativa propia entonces yo creo que sí se ha dado ese proceso de inclusión de los diferentes actores del territorio hemos trabajado en diferentes países diferentes continentes y casi siempre todos los investigadores que escogen en las comunidades son hombres entonces algunos activistas nos han dicho hay que buscar mujeres muy bien pero si estamos trabajando en una zona en que cada comunidad tiene un área bastante grande casi nunca las mujeres viajan a esos lugares lejos y no conocen no conocen en el caso de Nueva Guinea hay bastante violencia son bastante violentos y las mujeres no salen de sus comunidades punto por cuestiones de violencia violación homicidio y todo eso es terrible ahí entonces no no están las mujeres en eso ahora hay si uno quiere hacer un mapa de la ser muy cerca de la comunidad muchas veces las mujeres saben mucho más saben mucho más que los hombres entonces siempre hay que meter a mujeres en un puesto de liderazgo en el proyecto entonces pueden hacerlo así pero en estos proyectos para definir territorios más grandes yo no he visto mujeres no escogen mujeres en esos proyectos es algo práctico bueno en el caso de Nicaragua digamos la misma ley de demarcación y titulación nos mandata a crear varios mapas verdad y entonces muy de acuerdo con lo que dice el profesor Chapin el mapa de los límites territoriales como a veces hay expediciones que se hacen ocho días diez días caminando buscando los mojones los puntos de referencia obviamente digamos la mujer no tampoco pero por ejemplo en las comunidades mayana y en las comunidades mizquita las mujeres son las que básicamente están en el sistema productivo digamos de la agricultura verdad y entonces muy de acuerdo con lo que dice Mac las mujeres son las que más saben de agricultura cosas como esta y aunque se supone que somos muy machistas en eso pero en ese caso nosotros hicimos un estudio como Huracán en una comunidad de Huastigni y la que toma la última palabra de dónde va a sembrar y cómo va a sembrar es la mujer verdad y el hombre es el que se encarga de estar llevando las cepas de lo que fuera por ejemplo de plátano y la mujer es la que toma la decisión otro elemento importante de los aspectos culturales quién y cómo van a sembrar ahí empiezan digamos hay elementos culturales en épocas de luna verdad digamos en las comunidades de Orinoco es decir hay diferentes variables y las variables están en dependencia de digamos de los recursos que hay un ejemplo Orinoco que es una comunidad garífona que vive en el agua de Perla ellos hacen poca agricultura pero hacen pesca verdad y entonces entran cuestiones como esta cuando está cantando tal pájaro es la época de ir a pescar verdad entonces entran mucho más los aspectos culturales entonces si estamos haciendo el mapa de uso obviamente la misma comunidad sabe quién es el mejor cazador quién es el mejor pescador verdad quién es el mejor recolector de frutos y ese es el que normalmente mandan pues nuevamente el empoderamiento de la comunidad al explicarle al saber el valor que va a tener el mapa ellos también ponen su mejor ficha pues es como costa rica ahorita va al mundial pero hizo una selección de cuánto 22 y se supone que manda los 22 mejores o no no pues lo mismo si ah bueno que hacían que algunos lesionaban y me venía diciendo el taxista bueno el sábado tengo que escuchar el partido a ver cómo salimos vamos con costa rica bueno eso sería más o menos mi presentación y muy agradecido por la invitación a milcar castañeda y nosotros tenemos la página de huracán www huracán.edu.ni y hay muchos temas de esto que tienen que ver digamos con con el consentimiento libre previo informado y todas estas cuestiones de de desarrollo comunal bueno tal vez algunas reflexiones finales de este conversatorio realmente el mapeo participativo viene a romper un mito de que los mapas solo pueden ser construidos por expertos geógrafos cartógrafos y otros cientistas expertos en la materia está sobradamente comprobado en las experiencias en las cuales se ha participado de que los pueblos indígenas pueden elaborar mapas de alta calidad obviamente con apoyo de expertos pero no al revés el control político en la construcción de estos mapas ha estado en manos de el liderazgo y la dirigencia de las organizaciones indígenas ese es un primer punto el otro punto que quisiera yo destacar acá en base a las experiencias aquí compartidas y algo que mencionó Marcos es que muy a menudo es más importante el proceso que el producto final miren en el caso de Honduras el proceso de mapeo en la mosquitia derivó por un lado en un proceso de reorganización interna del pueblo indígena de un de un proceso de reafirmación de su derecho sobre sus territorios en la mosquitia en la mosquitia